Soy Rosa Martín, responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisión Obrera de Andalucía. Y en este primero de mayo quiero reivindicar la realización de test anti-COVID a todos los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, así como unos adecuados equipos de protección individual en cantidad y calidad y la formación pertinente para ello. Gracias.